Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida del indio que juega como Mijail Tal, no está en la élite, no está entre los mejores del mundo, pero juega unas partidas brillantes. Esta partida se jugó en el 2019 entre el indio que juega con Mijail Tal, Baskaran Adivan contra Nils Grandelius. Les adelanto que es una partida muy espectacular. Empieza Adivan con E4, E5 y se plantea una apertura italiana, esta es la defensa de los dos caballos, D3, alfil C5 en roque corto y dándole salida las piezas negras a su alfil blanco. Todo esto es teoría, se ha jugado muchas muchas ocasiones, ambos jugadores evitan molestas clavadas por parte de Adivan, coloca la torre en el centro como es temático en roque corto y ahora Adivan lo que planea hacer es el recorrido normal que hace este caballo de venir a F1 y ya estando allí puede venir a G3 o puede venir a E3, dependiendo de lo que más le convenga. Grandelius gana un poquito de espacio por la ala de dama y Adivan continúa, continúa con su plan. Adivan y aquí, ojo, hay muchas personas que podrán darse cuenta y decir, bueno, ¿y por qué Adivan no hizo H3 evitando clavadas molestas? Y en esta posición es de la apertura italiana cuando el alfil se encuentra apuntando directamente al rey, venir con clavadas empieza a ser muy molesto por el tema de sacrificios de alfil y todo tipo de cosas. Así que, ojo ahí. Enfrenta a los alfiles y Adivan dice, no, no quiero intercambiar alfiles y amenaza al caballo. Amenazar está el caballo y amenazaría con doblarle los peones y dejarle la estructura un poquito más dañada. Es por eso que Grandelius dice, no, no quiero que me dañes la estructura y voy a traer el caballo, acercarlo al ala del rey para tratar de contragolpear. Adivan avanza D4, golpeando el centro, amenazando al alfil, se genera el intercambio de peones y ahora Grandelius coloca el alfil en B6. Esta es una posición un poquito fea para el alfil porque el hecho de que tú pongas el alfil por delante de la estructura de peones en algunas ocasiones no es muy buena idea. Continúa Adivan colocando el caballo en G3, Grandelius golpea el centro con D5 y este es un movimiento muy muy instructivo. Quizás no lo tomen, no le tomen demasiada importancia a este movimiento, pero vaya que la tiene y quiero comentarlo. En algunas ocasiones cuando tú tienes las piezas, una mayoría de piezas activas, apuntando al rey, lo que tú quieres hacer es cerrar el centro, no quieres abrir el centro. El hecho de intercambiar piezas abriría el centro y sería mucho más fácil para las piezas del rival acceder a defender. Es por eso que Adivan hace un movimiento, parece muy sencillo, pero es muy instructivo. Al mismo tiempo que cierra el centro y evita que las piezas puedan acercarse al rey a defenderlo, amenaza al caballo. El caballo se ve obligado a avanzar y ahora parece que se deja un peón, captura el caballo y gana un peón a Adivan. Además del peón, el centro está cerrado, al menos de momento. La torre está muy activa, el alfil está muy activo, el caballo y la dama puede entrar muy rápidamente. Es por eso que cuando tú veas que tu rival se está acercando a tu rey con mucho peligro, lo más recomendable es abrir el centro, golpear el centro para que las piezas puedan tener más movilidad y podrán socorrer a tu rey. Es por eso que golpea el centro inmediatamente Grandelius con C5. Las damas obviamente están enfrentadas y la dama de Adivan está indefendida, por eso no puede capturar. Adivan regresa con su alfil y parece que es una imprecisión, al menos eso parece, porque Grandelius inmediatamente amenaza a la torre y detrás está el alfil. Simplemente Adivan quita la torre y se genera el intercambio de alfiles. Pero esto hasta qué punto ha beneficiado a Adivan, porque pongan atención, él continúa teniendo unas piezas muy activas y el centro todavía se encuentra parcialmente cerrado. Adivan intercambia el peón Grandelius, obviamente ese peón no le interesa para nada a Adivan, ¿por qué? Porque ahora va a apuntar la torre sobre el rey que está, ese peón de G7 se encuentra clavado, está indefendido, perdón, porque vienen temas de sacrificios con el alfil, el cual el peón de G7 no puede recapturar, no podría recapturar y serían temas de mate. Es por eso que Grandelius dice, ok, voy a amenazarte la torre para que te muevas a alguna parte, pero a Adivan no le importa nada, lo defiende con el peón y continúa siendo muy amenazante. Ahora Grandelius defiende el peón de H6 que se encontraba indefendido por la clavada y ahora Adivan simplemente desarrolla su alfil permitiendo que la otra torre entre en el juego. Grandelius defiende el peón de D4 que ese peón no es muy importante porque se encuentra pasado. Adivan coloca la torre en E quizás para pasar las dos torres y empezar a tener temas de sacrificios y aquí Grandelius acerca al caballo para tratar de bloquear la diagonada, para tratar de generar alguna clase de amenaza y en este momento es cuando el indio que juega como Mijail Tal hace una de las jugadas más espectaculares que he visto en el ajedrez. Traten de pausar el video y decir cuál es la jugada que hizo en esta posición Adivan. Adivan la jugada fue alfil G5, sí yo también me sorprendí muchísimo cuando vi esa jugada al estilo de Mijail Tal. Vamos a ver qué hizo Grandelius, Grandelius accedió al reto, dijo bueno venga para acá ese alfil y aquí en esta posición Adivan captura con el caballo y el problema de esta posición el fondo estratégico de ese sacrificio es que ahora la dama no tiene casillas a donde continuar defendiendo. Pongan atención que estas casillas las está amenazando el peón, ponerse enfrente de la torre donde se encuentra la torre sería un suicidio y venir para acá no sería tan buena idea. Pero bueno, entonces se ve obligado a irse a C7, ¿por qué? Porque tiene que seguir defendiendo al caballo. Ahora vuelve a presionar Adivan ese caballo y ojo con ese caballo, ¿por qué? Porque ese caballo no se puede mover porque si se moviese, por ejemplo, se mueve el caballo atrás vendría un mate, es decir que ese caballo no se puede mover a ninguna parte. Es por eso que Grandelius dice ok, lo defiendo con el peón, sigo apretando la dona y parece que no hay un mate que se deje venir tan pronto, al menos eso es lo que parece. Pero Adivan avanza el peón de G nuevamente amenazando al caballo, el caballo en esta ocasión se tiene que mover y ahora viene la jugada más sencilla y más mortal que puede haber. Coloca a la dama en G, ¿para qué? Para venirse a H4 y amenazar un mate. En este momento Grandelius se da cuenta del peligro que es y dice ok, voy a mover el rey a G7 para pasar la torre por detrás. En el momento que venga la dama le voy a meter la torre en la frente a Adivan y se va a quedar como un payaso porque ya me entregó una pieza y parece que no me va a dar mate. Pero oh sorpresa, a Adivan no le importa, dice aquí va la dama y échame la torre cochina, no me importa. Le pone la torre de frente y aquí nuevamente viene una jugada brillante por parte de Adivan. Traten de poner pausa al video y decir cuál es la jugada más fuerte de Adivan en esta posición. La jugada es en dama por torre, no, no es esa, es torre por F7 con hack, obligando al rey a moverse. Está defendida la torre, así que no la puede capturar el rey, se tiene que mover a G7 y después viene el remate por parte de Adivan, le coloca la torre enfrente y en este momento Grandelius abandona la partida. ¿Por qué abandonó la partida? Porque ya no hay nada que hacer. Si captura la torre, entra la dama y mate. Y por ejemplo, si aquí el rey dice, bueno, pues ahí nos vemos, salgo corriendo como una cochina desesperada hacia el otro lado, tampoco sirve por la misma razón. Capturaría la torre Adivan y después de que se cubra con el rey, vendría jaque y un mate muy similar. Les tengo una fotografía muy interesante. Bueno, son dos fotografías de Anatoly Carpock. No sé yo, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho de repente ver fotografías de personas fueras de contexto, de repente ver a un actor comiéndose unos tacos o jugando, un futbolista jugando tenis o un futbolista jugando algo completamente fuera del lugar de lo que él se dedica a hacer. Eso me gusta mucho y les quiero compartir dos fotografías. Una es de 1986 de Anatoly Carpock que se encuentra pescando, está pescando con otros dos ajedrecistas llamados Valery Zalov y Valery Kilov. Y hay otra fotografía muy extraña de Anatoly Carpock que es como que se encuentra como en un campo y tiene como un garfio, como eso, como lo que trae la muerte, como que si fuera un gancho y sinceramente no sé qué rayos está haciendo, pero es Anatoly Carpock. Y para nutrir un poquito estas dos fotografías de Carpock, les tengo un dato muy interesante acerca de Carpock, del cual él se siente mucho, muy orgulloso, que él es el máximo ganador de torneos de élite en la historia del ajedrez. Él tiene 160 torneos de primer nivel ganados y él es uno de los campeones del mundo que más ha asistido a torneos. Tiene cerca de más de mil torneos y ha viajado a lo largo de cerca de 118 países y ha visitado más de 700 escuelas a lo largo del mundo para promover el ajedrez. Así que es un dato muy impresionante acerca de Carpock. Espero que les haya gustado mucho la partida. Les voy a dejar aquí a un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar. En la parte de abajo les dejo un link con libros de ajedrez digitales que estoy seguro que les van a parecer muy bien para mejorar su ajedrez. Nos vemos en el siguiente video. Chao.